El Partido Popular Andaluz liderado por Juanma Moreno ha convertido su propaganda en una realidad paralela a la que vive Andalucía. Así esta región es líder en paro, en listas de espera, en pobreza infantil, en muertes de andaluces dependientes, y otros tanto. Así baja de las nubes a Juanma Moreno, Manuel Gavira de Vox. Pues Morenolandia es eso que dice que Andalucía va muy bien y lidera el paro, Andalucía tiene unos magníficos servicios sanitarios y tenemos unas listas de espera millonarias, Morenolandia es esto de la dependencia, Morenolandia es un partido que gobierna en esta tierra que unos dicen, o su líder nacional dice una cosa y aquí en Andalucía se aplica otra, eso es Morenolandia. Todo lo que es lo diferente a la realidad de Andalucía, una tierra que en niveles sociales y económicos se mueve en los términos más bajos, allí estaba en Almería y veía un periódico que decía que la mitad de los almerienses no llegan a final de mes. Esa es Andalucía, pobreza, paro, miseria, exclusión social, malos servicios sanitarios, una educación que sigue siendo la última, esa es Andalucía. Y tenemos un gobierno, un presidente del gobierno que detrás de una sonrisa, de buenas palabras, de que bueno, que estamos mejorando, pues seguimos a la cola. Y podríamos entrar en el Producto Interior Bruto, la renta y todas estas cuestiones. Yo creo que Andalucía se merece tener un gobierno serio y que afronte los problemas de verdad que tiene Andalucía, no que vaya con campaña, con eslóganes, que es lo que hace mucho, que si la vía andaluza, o lo último, lo del espíritu de Doñana, muchas palabras, muchos eslóganes, o como cuando decían lo de la Andalucía imparable, pues esta es la realidad andalucía. Y a mí no me cuesta trabajo venir aquí, subirme y decir y transmitir cuáles son los problemas de Andalucía. ¡Gracias!